Un día de cólera, curo como la noche, se apoderará del mundo. El sol se apagará envuelto en las tinieblas. Un día de cólera nos llenará de sufrimiento. El fuego caerá sobre nosotros, y el bello castillo de la tierra perecerá. Un día de cólera nos despertará de un plácido sueño, y anunciará nuestro momento más amargo. Un día de cólera, y el sonido de las trompetas llamará a los vivos y los muertos, y abrirán las profundas sepulturas. Un día de cólera traído por Dios, la terrible maldad de Satán será juzgada por el Señor. Un día de cólera gritarán, detenemos, y los relámpagos amenazarán a algunos como el oleaje acusador de sus acciones. Un día de cólera aparecerán delante de su trono, insignificantes, cubiertos de vergüenza y de culpa. Y dado que la citada Gerlox Marte ha sido acusada de hechicera por tres hombres honestos y irrespetables, ordenamos que sea prendida y conducida ante la justicia. Toma. Date prisa, ojalá funcione. Claro, son hierbas del suplicio. Es extraño que estas hierbas posean tanto poder. En el mal hay poder. ¿A quién vienen a buscar ahora? El verdugo la liberó después de que expresara su voluntad de confesar. Cuéntanos, ¿cómo empezaste a trabajar para el diablo? Bueno, habla, confiesa. No ha tenido suficiente. Comenzad otra vez. No, no. Entonces habla. ¿Dónde conociste al diablo? ¿Fue junto al poste? Sí. ¿Te prohibió comulgar? Sí. ¿Seguiste sus enseñanzas? ¿Renegaste de Dios y Jesucristo? Sí. ¿Hiciste acaso un pacto eterno con el diablo? Sí. ¿Tienes algo más que decir? No. No ha sido una buena confesión. Es dura. Sí. ¡Tú también te azarás! ¡Tú también irás con el diablo! ¡Hipócrita! ¡Mentiroso! 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 Líbranos de todo mal para que podamos presentarnos ante ti sin pecados ni temor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Puedo leer algo más del Cantar de los Cantares? Sí, por supuesto. Yo soy el Narciso de Sarón, un lirio de los valles. Como un lirio entre cardos es mi amada entre doncellas. Como un manzano entre los árboles silvestres. A su sombra anhelo cobijarme. Creo que ya es suficiente por hoy. Muy bien. ¡Puestos! ¡Puestos! ¡Vamos! ¡Aña! ¿Quieres callarte? Que la paz de la iglesia esté con quien aquí reposa. Demos la bendición. Un momento. Ahora me toca hablar a mí. Si su hijo no dice la verdad, tendrá que hacerlo su madre. Mi hijo fue asesinado cruelmente. Y la persona que le mató está ahí. Reclamo una vida por otra, ojo por ojo, diente por diente. No la crea. Yo respondo por la esposa, no es la responsable. Yo solo he dicho la verdad. ¿Creen que no vengaría a mi padre si supiera que...? ¡No! No lo harás. Porque tú también estás bajo su poder. Ella te ha hechizado, ayudada por el mal. Con la ayuda del diablo mató a su marido. La denuncio por brujería. Que lo niegue, si se atreve. Señor, señor, envíenos tu luz para aclarar este asunto. ¿Con la ayuda del diablo? ¿Con la ayuda del diablo? El sia, ¡no! Un diá de cólera. El Ésateur, el núcle se acercaba. El escudo de Satán se llevará cuerpos llenos de pecado y el alma contrita se elevará a los cielos. Un día de cólera escucharás nuestro triste y santo río de lágrimas. Sálvanos Jesús por tu sangre.